Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Uno de los partidos de mayor atracción en el balonquillo ecuatoriano Es el que protagoniza Barcelona vs el Nacional Dos de los tres clubes con mayor cantidad de títulos en Liga Pro Y es que la última vez que se midieron fuerzas fue el 16 de noviembre del 2020 En el Estadio Olímpico Atahualpa Y es que el Nacional de Javier Rodríguez igualó a un gol como el ídolo del astillero Barcelona Y dirigido entonces por Fabián Busto Sexto mina, actual refuerzo del Deportivo Cuenca Abrió el marcador para los locales Y Nixon Molina puso el empate Y Barcelona no conoce el triunfo ante el Nacional en Quito desde hace 6 años Y el 17 de junio del 2017 Bajo la batuta de Guillermo Almada Venció Barcelona por 1 a 3 Con anotaciones de Jonathan Alves, Javier Arriaga y Matias Soyola Y el descuento fue de Miguel Parrales El conjunto criollo estaba dirigido en ese entonces por Eduardo Favaro Recordemos que el Nacional, el Nachito, es un equipo intenso y competitivo A pesar de sus limitaciones futbolísticas Por ello se espera que aproveche el factor campo para competir hasta el final Y por otro lado Barcelona es un equipo compacto Y si es que se puede decir Bien trabajado a pesar de alguno que otro traspié en la temporada Por ello se guarda que arriesgue y proponga en aquella difícil salida de liguera Y este partido pinta para hacer un duelo parejo En el que los dos clubes se puedan recuperar de una hipotética desventaja inicial Pero bueno, vayamos a un análisis más profundo de Barcelona vs el Nacional de Nachito Y es que Barcelona vs el Nacional Se preparan para encontrarse nuevamente en el campo de juego Y disputar en Liga Pro A pesar de conseguir una buena campaña en Liga Pro El ídolo Ecuador, Barcelona, no suele tener buenos resultados frente a este rival Pero tengo confianza a familia barcelonista que Barcelona va a ganar Pero bueno, el Nacional llega al compromiso luego de caer en su visita a Guayaquil City Donde terminó con un marcador de 3 a 1 Y la primera fase de la competencia está pronto a nada de finalizar Y el equipo todavía no consigue la estabilidad necesaria para escalar a posiciones más altas Por lo que sus resultados son muy divididos en la tabla Con 6 victorias y 5 derrotas hasta el momento Así como 17 goles a favor e igual número en contra Ubicándose en la sexta casilla con 18 puntos Por otro lado Barcelona sigue invicto desde la fecha 4 Por lo que lleva 8 partidos consecutivos sin perder Sumando un total de 7 victorias, 2 empates y apenas 2 derrotas hasta el momento Y su desempeño fuera de casa sigue siendo su punto más débil Y solamente ganó 1 en esta condición Empatando los 2 más recientes Su punto más fuerte sigue siendo su trabajo en defensa La cual ha alcanzado 25 goles a favor y 10 en contra Por lo que se ubica en el segundo puesto Con 23 puntos Sin embargo su historia frente al Nacional no es nada favorable De sus últimos 5 encuentros 4 terminaron en empate Y la última vez que Barcelona ganó al Nacional fue en el 2019 como local Mientras que su última victoria como visitante fue en el 2017 Y en cuanto al resultado del duelo de Barcelona vs el Nacional Las estadísticas muestran un 41% de probabilidad a favor del equipo local Y 27% indican un posible empate Mientras que para el conjunto de visitas Barcelona vs Sporting Club un 32% Y ahora de cara a este duelo el Nacional deberá lidiar con dos ausencias Puesto que Bayron Nazareno y Norman Mikuelta recibieron roja en el partido anterior Por su parte el tío del astillero Barcelona vs Sporting Club No contará con Javier Burray Quien se recupera de una lumbalgia Así como Luis Arce por sufrir una lesión de rodilla En la siguiente lista vemos los resultados más recientes de ambos equipos Y este encuentro se trata del partido que más veces se jugó en la historia futbolística del país Con 245 choques debido a la urgencia de Barcelona vs Sporting Club De reponerse rápidamente de la caída ante Bolívar Y no perderle pisada al líder del campeonato que es Independiente del Valle Y pide espacio el nuevo gol de Allen Obando Y es que marcó gol de penal en la victoria del equipo sub-19 Y es que Allen Obando continúa su crecimiento como profesional Y esta vez marcó un gol en la categoría sub-19 de Barcelona Y Allen Obando se hizo responsable del penal Que significó el segundo gol del equipo local ante Wallaseo En un partido que Barcelona terminó ganando por 3-1 Y Obando que ya debutó en la primera división la temporada pasada en 2022 De la mano de Jorge Célico Es una de las piezas claves de la selección ecuatoriana que jugará el Mundial sub-17 Y en la cuenta de Twitter oficial de las formativas de Barcelona Publicó el gol de Allen Obando Y los comentarios pidiendo una oportunidad en el primer equipo No se hicieron esperar Cruz Azul definió su arquero para la próxima temporada Y Javier Burray ha sido vinculado con el equipo mexicano Y es que en los últimos días se habló mucho del futuro de Javier Burray Dado que se conoció el interés de Cruz Azul en Javier Burray Pero sin embargo También estuvo en la órbita de la máquina cementera el ecuatoriano Gonzalo Valle A ese interés se le sumó una lesión lumbar Que tuvo Javier Burray en las últimas semanas Y lo mantuvo alejado de las canchas Y en ese tiempo se rumoró que su ausencia en el equipo Tenía que ver con una posible transferencia al fútbol mexicano Pero desde el club Barcelona Sporting Club Desmintieron dicha posibilidad Pero no obstante Diversos medios mexicanos señalan que el elegido Sería el capitán de Santos Lagunas Carlos Acevedo Así que por lo tanto los fichajes de Valle Como Javier Burray Quedan descartados Y continuarían en la Liga Pro Y desde Barcelona esperan que en los próximos días Javier Burray supere la lesión de espalda Que lo aqueja durante el último tiempo Y que vuelva ya a la titularidad Y atentos este sería el 11 de Barcelona Para enfrentar mañana 28 de mayo de 2023 A las 6 de la tarde A el Nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa Y comencemos rapidito En la portería tenemos a Víctor Mendoza Como primer defensa central tenemos a Lucas Sosa Como segundo defensa central tenemos a Josué Quiñones Por derecha tenemos a Pablo Velasco Por izquierda tenemos a Segundo Porto Carrero Y en la zona de volantes tenemos a Bruno Piñatares Junto a Leonay Sousa Como enganche tenemos a Damian Díaz Extremo por izquierda tenemos al Titi Ortiz Extremo por derecha tenemos a Adonis Preciado Y el único en punta a Francisco Fidricioski Y bueno familia barcelonista Que les parece este posible 11 de Barcelona Para enfrentar mañana a el Nacional En la posición de Pedro Pablo Velasco Que les parecería si pondría a Fabián Busto mejor A Rendón Y en vez de Francisco Fidricioski A quien ustedes pondrían A Agustín Rodríguez O otro jugador Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias si te quedaste viendo este video hasta el final Ya sabes si no estás suscrito Suscríbete, comparte, comenta con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!